Miren lo que dice Luis Abinader en esta parte. Dice, dejó claro que no hay ni habrá jamás una solución dominicana en la crisis de Haití. Abinader dijo, claro, que no hay ni habrá jamás una solución dominicana a la crisis de Haití. Y aquí dice, que desde que asumió el poder, ha advertido la posibilidad de que la situación haitiana pueda desbordar las fronteras de ese país, incidiendo como un factor de inseguridad en la región. Vuelvo y repite, insistió en que esta realidad incide para que esta comunidad de naciones asuma con urgencia y de una vez y por todas la crisis haitiana, como una de las altísimas prioridades de permanente seguimiento. Eso lo repite, el jefe de estado estimó que es imperativo que la comunidad internacional no debe ni puede abandonar al pueblo haitiano. Y todo esto que ustedes ven es la misma repetición. El caso de Haití está en el apoyo internacional. Nosotros, los dominicanos, no podemos hacer nada. Esa es la posición que fue felicitada por Luis Abinader. ¿Por qué felicitan a Luis Abinader? Porque es la que coincide con Estados Unidos. Estados Unidos tiene el interés de repartir a los haitianos. Estados Unidos corrompió a Haití, lo desorganizó a Haití, y no está desorganizando a nosotros. Porque así como está Estados Unidos, con el deseo de explotar minas, explotar recursos materiales que tiene Haití, lo más importante también es explotar el país. Todos esos haitianos que hoy están en México y que hay una parte que está en Panamá, todo eso son gente americana sentada motivando para que esa realidad se esté dando. Y la salida de Luis fue felicitada porque lo único que él dijo, que todos los organismos internacionales tienen que apoyar a Haití, pero hay países que ni le interesa a Haití y hay países que le interesa ese desorden que tiene Haití para poder explotar las minas que tienen Haití. Miren, por ejemplo, la diferencia que hay entre China. China, lo que es una actitud definida de lo que usted tiene que hacer. China, desde el 1949, cuando se produce la Revolución China, Estados Unidos hizo todo lo posible por dividir el triunfo chino y creó a Taiwán y lo declaró que Taiwán era la República China y que la China comunista, la China popular, no era reconocida en el mundo, sino la República de Taiwán. Pero ese pedazo de Taiwán pertenece a China y China ha tratado diplomáticamente de conquistar esos territorios otra vez. Pero Estados Unidos sigue insistiendo para que China, Taiwán, se mantenga independientemente de China comunista para que a través de Taiwán Estados Unidos pueda meter cizaña, pueda meter el odio, pueda meter la división y por eso hace todo lo posible por mantener a Taiwán. pero miren la diferencia de los chinos con lo que hay que hacer con relación a Taiwán. Ah, Taiwán está cada día sintiéndose apoyada por Estados Unidos. Pues mira lo que le hizo China ayer. China envía 24 aviones militares hacia Taiwán. Es por posible firma de acuerdo. Taiwán está por firmar un acuerdo con Estados Unidos de convertirlo en un país siendo un territorio chino. Pero los chinos no están pendejos. Los chinos le enviaron aviones, cohetes. Si firman el acuerdo lo bombardeamos porque hay que estar carajos definidos. Luis Abinader con esta relación en la cabeza anda buscando cómo complacer a Estados Unidos aunque este país se joda porque los dominicanos hemos perdido la esencia, hemos perdido todos los valores de lo que es la independencia nacional. Luis Abinader lo que tiene que tratar es de pedir que le permitan que cuando se produzca otra crisis como la muerte de el presidente haitiano que entre los fines que había era que se produjera una bandada de haitianos que regresaran a la República Dominicana. O sea, que la invasión pacífica que están llevando los haitianos a la República Dominicana se acelere un poco más. Entonces, Luis Abinader por no tocar los intereses de Estados Unidos se está atreviendo a permitir la invasión pacífica de haitianos de una forma fácil, de una forma fácil porque con ocho mil quinientos soldados estúpidos que no dominan la historia ni aman la patria ni aman el país sino lo único que dominan es traficar con haitianos, traficar con contrabando y Luis Abinader sabe que esos ocho mil soldados están ahí porque es una forma fácil de la penetración haitiana a través de la corrupción de esos militares que reciben tres mil, dos mil y otro tipo de negociaciones que se producen en la frontera y Luis Abinader está consciente de eso pero eso no lo dijo él en la ONU es lo que dijo vamos a respetar la situación de los haitianos no, a los haitianos hay que hacerle la advertencia la próxima el próximo secuestro el próximo intento de la banda de la nueva banda criminal que hay en Haití que trate de penetrar hacer acto de corrupción de robo a uno de los pueblos cercanos a Haití que Luis Abinader le diga a la ONU que lo diga nosotros vamos a organizar ese país nosotros vamos a invadirlo a invadirlo y ayudarlo a organizar atreverse ante la historia pero es lo que está haciendo lo contrario es lo que está penetrando y permitiendo a través de los guardias corruptos que tienen la frontera los 8500 guardias que la idea es ni saben de quien es Duarte ni saben de quien es Sánchez no saben de quien fue Luperón ni por que importancia tuvo la restauración mucho menos la independencia nacional ni conocen el problema grave que nos están reuniendo la invasión haitiana ellos no se están imaginando la guerra interna que nos están creando a los dominicanos en un promedio de unos 10 años a 15 años porque ya hay dominicanos que están de acuerdo con que la invasión se dé y si hay que apoyar a los haitianos hay dominicanos que estarían con ellos y Luisa Binader está consciente de eso porque no lo denunció en la ONU porque no dijo que hay un plan de Estados Unidos como hicieron otros países de tirarnos a nosotros la cantidad de haitianos que este país ya no puede resistir o sea que se necesita un presidente que quiera casarse con la gloria y hacer lo que tiene que hacer la gloria de la gloria de la gloria